Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Aquí estamos en este comienzo de la semana. Y por supuesto tenemos un programa interesante junto a José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco y Hugo Sánchez. El clausura 2020 del fútbol mexicano sobre la cornisa. La mayor parte de los clubes creen que es mejor bajar el telón y concentrarse en el próximo campeonato. Van a votar. Y ya sabe usted lo que pasa cuando votan los directivos del fútbol mexicano. Chivas regresó a Verde Valle con pruebas médicas. Es uno de los clubes que quieren agotar hasta las últimas posibilidades para poder completar el torneo. A Mauri Vergara, el dueño de la Chivas, va a presentar un proyecto, un plan para regresar a jugar al fútbol. Veremos si lo aceptan. Venados y Yucatán, la UDG y Correcaminos van al TAS, al Tribunal de Arbitraje del Deporte, para reclamar la desaparición de la Liga de Ascenso. Y cierra la jornada 26 del fútbol alemán. El Bayern Leverkusen golea al Werder Bremen. El Bayern Mielich encabeza la tabla con ventaja sobre los dos equipos de Borussia. Saludo con mucho gusto a José Ramón Fernández. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, David Faites, muchas gracias. Sería una pena que se cancelara la Liga. Una pena, yo estoy seguro que en la votación se va a terminar cancelando la Liga. Es una pena para el público, para los aficionados, pero los derechos de televisión, los patrocinadores, las entradas, todo eso ha desgastado a los clubes de fútbol. Saludos a Roberto y también a Hugo Sánchez. Sí, yo le agradezco también, José Ramón, que la situación del país en este momento con el tema de la pandemia es muy, muy incierta. Estamos en el momento más alto de los contagios. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos, buenas noches. Igualmente, David, un abrazo para todos. Buenas noches. Y Hugo Sánchez, Hugo, ¿cómo estás? Saludos. Buenas noches, Hugo. David, buenas noches. Buenas noches, José Ramón y Roberto. Aquí un abrazo a la distancia. Saludos. Igualmente. Bueno, aparentemente los dueños de equipos de la Liga MX han definido, o la mayor parte de ellos se inclina por la posible cancelación del campeonato. Terminar, desperdiciar las 10 fechas que se jugaron y pensar ya en el torneo de apertura 2020 a partir del mes de agosto, septiembre. Mientras tanto, las chivas... Sí, José Ramón, rápidamente nada más. Este mensaje de las chivas, que hoy enviaron un mensaje contundente citando a los jugadores para pruebas médicas en las instalaciones de Verde Valle y el Guadalajara, José Ramón, quiere que el torneo se complete. Esa es la...